La negra intelectual, Richard Sindico, pa' que te mate manito Tanto, que al pueblo le prometiste, y tú no hiciste na' y na' y na' Manito de fite a pique Tanto, que al pueblo le prometiste, y Richard que va a ganar, y ya, y ya Manito, tú lo supiste Si tú no hiciste na', pues deja el otro hacer, que Richard que va a ganar, así como tú lo ves Si tú no hiciste na', pues deja el otro hacer, que dice que va a ganar, así como tú lo ves Esto no es cotorra, bulto ni paquete, vamos a marcar el número siete Esto no es cotorra, bulto ni paquete, vamos a marcar el número siete Y el 6 de octubre, vámonos temprano a votar por Richard, oye que bacano Y después a celebrar, te lo voy a confirmar, tú sabes que usted lo dice, soy la negra intelectual Richard si puede, si puede, si puede, si puede, si puede, si puede, Richard si puede, si puede, si puede, si puede, así que ruede Richard si puede, si puede, si puede, si puede, si puede Richard si puede, si puede, si puede, si puede Así que ruede, así que ruede Nosotros con Richard somos bien bacanos Así que recojan que ya le ganamos Nosotros con Richard somos bien bacanos Así que recojan que ya le ganamos Tanto que al pueblo le prometiste Y risa es que va a ganar, y ya, y ya Manito, tú lo supiste Si tú no hiciste na', pues deja el otro hacer Que risa es que va a ganar, así como tú lo ves Si tú no hiciste na', pues deja el otro hacer Que risa es que va a ganar, así como tú lo ves Esto no es cotorra, bolto ni pa' quete Vamos a marcar, el número 7 Esto no es cotorra, bolto ni pa' quete Vamos a marcar, el número 7 Richard si puede, si puede, si puede, si puede, si puede Richard si puede, si puede, si puede, si puede Así que ruede Richard si puede, si puede, si puede, si puede, si puede Richard si puede, si puede, si puede, si puede Así que ruede Gracias por ver el video.